Con su permiso, Presidenta. Adelante. Como comentamos, tenemos varias reservas. La primera, si bien la iniciativa protege que no se concesione en áreas naturales protegidas, en donde se ponga en riesgo a la población y en donde no haya recurso hídrico suficiente, se elimina en el artículo 10 o se permite por el artículo 10 que sí se establezcan concesiones en las áreas de reserva minera. Y esto es gravísimo, porque una reserva lo que busca es que se mantenga ese recurso para el futuro. Y si no nos concesionamos sobre la reserva, pues obviamente no aseguramos que ese recurso sí sea una reserva. Lo mismo respecto al último párrafo del artículo 13. Otra cuestión a regular son las bases mínimas de la consulta popular. Es un avance que se establezca la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sobre todo porque también la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que sí aprobó la Cámara de Diputados, no se ha aprobado en el Senado. Entonces, al regular la ley minera y saber que vamos, bueno, que en muchas concesiones se van a afectar los territorios de estas comunidades, se debe regular estas bases mínimas. ¿Y qué nos referimos con esto? Pues establecer claramente que la consulta debe ser previa, clara, precisa y oportuna. Se deben instalar mesas de trabajo, se deben establecer mecanismos de publicación de la consulta, se debe realizar de manera directa y con procedimientos de participación. Consideramos que inclusive debiera ser los entes públicos y no los privados como se propone. Debiera ser el Instituto Nacional Electoral el que se encargue de esta organización y verificación y validación de las consultas. Creemos además que debe basarse claramente en los estándares internacionales y las buenas prácticas. Debemos respetar las tradiciones y las culturas y debemos hacer accesible la información técnica y especializada que se trate en estos temas para que todos puedan ejercer su derecho a la consulta. Por último, en tema de aguas, también hay un retroceso de más de 10 años respecto a la Ley General de Aguas. Y ojalá cuando se estudie la Ley General de Aguas se exploren muchos de estos mecanismos y sobre todo porque se eliminó la prohibición de evitar la concentración del agua que la primera iniciativa contenía y la segunda ya no. Y eso permitía justo que se garantizara mayor porcentaje de agua para otros usos más allá del minero en este sentido de privilegiar o de quitarle la preferencia al uso minero, a la minería respecto del medio ambiente y el agua. Se eliminaron también instrumentos de medición de agua, del uso de agua, que eran instrumentos tecnológicos que permitían muchísimo más cuidado de este recurso, que es importantísimo, sobre todo sabiendo que tenemos 75% del territorio nacional con estrés hídrico. Y por último, sólo en honor a la verdad, basta ver la foto del secretario de Gobernación para tener muy claro que en quien se reunió en lo oscurito con las mineras fue el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ochoa Mijares. Gracias.